¡Suscríbete al canal! 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 Un slap Podría hacer un slap abajo Pero Ahora necesitamos eso que les digo Porque eso ya va todo cerrado No me interesa Ya nomas con tubería saco lo que vaya metiendo ahí Pero igual no aparece nada No aparece No aparece nada No aparece nada O sea, Cherry nomas se metió para decirme No lo entiendo pa Y se fue a la verga O sea, quería que yo fuera y le explicara Le pichimot No, me eché O más Si solo Es que se lo tenemos que quitar Bueno, para tu calma Para tu calma momentánea lo haré así Ok Pero eso no quedará así Ok, ahora Aprovechando Esta situación Y continuando con el Blood Magic Y sus pinches charts pedorras Ok Necesitamos forjar esta mamada Nada más que para eso necesitamos una pinche esencia De un fucking bitch Entonces no sé No tenemos ninguna todavía ¿Cómo se llama? Espérate Es Will No, no es Will Es este Necesitamos una de estas Un Demon Will Y para hacer el Demon Will Tenemos que hacer unos látigos Y para hacer esos látigos Necesitamos este string Ok Entonces este string yo lo agarro Ok Y lo pongo aquí Y ese string se convierte En esta mamada Ok Vamos a hacer varios Le podemos poner aquí un El Slap Ajá Esta madre se les lanza Se le lanza a cualquier mob Y de ahí te va a dar un Will Es como que para los pinches Primeros encantamientos No sé qué mamada Esto debería ser una pinche producción Incabronada Y no produces un montón Que digan Que wow Que la puta madre No hay nada No hay nada No hay nada Confiscating No hay nada Loose Pretty Why is there so many SCP things Fucking Oh Beta The creeper didn't like Beta that time No hay nada I'm confiscating That wasn't my fault Beta I'm confiscating ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!